Hola. Hoy veremos cómo he solicitado el informe para la transmisión de inmuebles protegidos. Es como yo lo he hecho, no me hago responsable de que el video pueda contener fallos, infórmese con un experto si tiene dudas y no se deje llevar por este video. Yo dejaré el enlace a la web habilitada al efecto en la descripción del video. Clique en Tramitar. Clique en Cumplimentar. Si es la primera vez que estamos aquí le damos a Cumplimentar formulario. Recuperar formulario es por si lo dejamos a medias anteriormente. Luego veremos este caso. Aquí es Rellenar datos. Revisa el correo electrónico y dale a Siguiente. Elige Método de notificación. Si lo quieres por correo postal tradicional elige la opción de la derecha. Ojo que si eliges Notificación electrónicas tendrías que darte de alta en el sistema de notificaciones de la comunidad. Tienes un enlace al mismo. Luego entraremos a donde se reciben las notificaciones. Dale a Siguiente una vez más, no será la última. A continuación ya tenemos el formulario específico sobre la vivienda. En mi caso quiero información de la vivienda, garaje y trastero. Elige tipo de protección. El número de expediente viene en la cédula de calificación y la fecha pues también. Rellenamos los datos de los inmuebles aquí. Tienes un campo para escribir libremente cualquier petición que se te ocurra que te puedan satisfacer. Y clic en Siguiente. Aquí tienes información sobre todo lo que tienes que adjuntar. Marca todas las casillas. Clic en Siguiente. Aquí veremos la fecha y el destino de la solicitud. Estos datos no se pueden cambiar lógicamente. Aquí solo hay que leer, nos informan acerca de la protección de datos. Muy bien, ya tenemos la solicitud rellenada. Nos dan el código que nos trae de vuelta a la solicitud por si la hemos dejado a medias. Y tenemos la opción de descargarla para presentarla en persona en una oficina de registro de la comunidad. Decir que no tiene que ser únicamente en la oficina de vivienda de calle Asturias, hay oficinas por toda la comunidad donde puedes tramitar este informe. O eso creo, aviso que puedo fallar en la información que doy. En mi caso, que soy muy vago, haré la gestión por Internet. Por lo tanto hago clic en Enviar a registro. Hay varias opciones para acceder al registro, yo solo tengo la forma actualmente de mediante Documento Nacional de Identidad Electrónico. Bueno, se me bloqueó el navegador así que haré uso de la recuperación de formulario. Lo que dije antes, pego ese código que me dieron, hago clic en Recuperar formulario y vuelvo a intentar Enviar a registro. Me salto todos los pasos que ya rellené. Marco no soy un robot. Si quieres ir presencial mira cómo se descarga en PDF. Bueno, se hace tarde, voy a enviar ya a registro la solicitud para mi informe de vivienda calificada en régimen de venta. Por DNI electrónico. Acepto su certificado, cosa que me pide en nueva ventana, tenéis que estar atentos a ella. Aquí es donde se sube todos los documentos a la plataforma. La solicitud ya viene subida y se puede visualizar. En el botón Añadir adjuntamos todo lo demás. Tenemos los botones Seleccionar archivos, aunque también podemos arrastrar a la ventana. Cuando los tengas dale a subir, como se te olvide es como si no hubieras hecho nada. Una de las cosas que debes adjuntar es el justificante de la tasa debidamente pagada. Así que vamos a pagar y descargar el justificante de pago de la misma. En el enlace que puse debería también venirte el botón de pagar tasa. Acepta las normas. Rellena los datos personales que te piden. Si pagador y el obligado a pagar la tasa es el mismo, marca la casilla y te ahorrar tiempo duplicando datos. Clic en Continuar cuando termines. Revisa y continúa. Después elige Medio de pago. Si el pago es correcto, tendrás en pantalla automáticamente el mensaje de que todo fue bien y podrás descargar el justificante de pago de la tasa que tendrás que adjuntar como hemos visto anteriormente como otro documento más. Dale a las carpetitas para decirle al que revisará la información que se corresponde con cada cosa. Normalmente tendrás que enviar copias de las escrituras, la nota simple actualizada y ASA 4729 del modelo 030. Si representas a alguien el escrito que lo demuestre y tal vez un certificado del banco diciendo que no recibiste ayudas o que las devuelto. Lee bien los documentos que necesitas en tu caso. Hay varios tipos de protección. Eso lo dicho, te tienes que informar bien antes de pagar la tasa y empezar a tramitar este informe. Bueno, si hasta aquí todo bien, pues usaremos el botón Enviar y firmar. Ahora descargaremos Autofirma y lo instalaremos. Si ya lo tenemos, pues clic en que ya lo tenemos. Como yo no tengo Autofirma, hago clic en la versión de mi dispositivo y lo descargo. La descarga es un archivo comprimido. Así que usaremos la función Extraer de Microsoft Windows. Y se instala como cualquier otro programa. Doble clic y todo siguiente vaya. Yo ya puedo decir que si tengo Autofirma. Hay que estar atentos a una ventana emergente para autorizar al navegador que contacte con la aplicación Autofirma. Elegimos nuestro certificado e introducimos la clave. Clic en Aceptar para firmar de una puñetera vez. Tardará unos segundos. Yo ya tengo mi solicitud presentada. Nos dan un justificante si hacemos clic en Pulse aquí. Incluso podemos ver la documentación aportada en Acceso a documentación adjunta. Si quieres ver el expediente y cómo se resolvió, tendrías que buscar Carpeta Ciudadana de la Comunidad de Madrid en Google. Accedes con el método que necesites. Bueno, hasta aquí esta demostración. No es muy complicado, pero son muchos pasos en los que uno se puede atrancar. Espero que en tal caso le sirviese de ayuda. Gracias por ver en cualquier caso. Un saludo y suerte con la venta.